¡Hola! ¡Buenos a todos! Vamos a continuar con Xenoblick Chronicles por fin Después de una semana de descanso En el que ya no me acordaré de nada Recuerdo una cosa Y es que efectivamente Hay que hacer gemas Hay que hacer gemas Tenemos que entrar a la colonia 6 Que la liberamos supuestamente Aunque nada más entramos en las alcantarillas Lo cual a lo mejor puede que haya enemigos todavía Y haya que superarla del todo No lo sé Pero hay que hacer gemas Hay que liberar la colonia 6 Y hacer muchas gemas Y probablemente estemos las 3 horas haciendo gemas O el tiempo que dure el live stream Ah, espera, esto es una repetición del último día ¿Qué es lo que pensaba que era tú? Bienvenido de verte, Dixon Ha sido un tiempo, Grandpa Un año, si mi memoria no me ha dejado Bienvenido de ver que no te ha caído la bolsa Ha, 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 ponle una roca en la Espera Dixon, Dunban Estas son los heros que han riscado sus vidas un año En la batalla para defender las colonias ¿Qué es una chica muy joven como tú Haciendo con este montón de sacros? Dunban, Dixon Gracias por ayudarte ahí No creo que nos hicimos nada Él es correcto Señor, gracias por ese gigante perro ¿Qué fue esa cosa? Un telethia Un monstruo que protege los Bionis Aunque nunca he oído de uno que vende a donde vivimos los homos Es extraño Un telethia Así que es lo que se llama Un monstruo que protege los Bionis Así que, ¿qué es tu plan de aquí? Seguir a esa máquina de la cara de metal Esa es una máquina de metal ¿Qué más va a pagar por lo que ha hecho a Fiora? Bueno, entonces Solo hay un lugar que va a ir La Fortreza Galahad en Sord Valley Un año atrás Estas cosas estaban construyendo una gran fortreza Justo en la valley Tacticalmente, es una locación excelente Para lanzar ataques de Creo que hay una gran oportunidad Que ahora se acaban de construir Eso explicaría por qué Estas dos colonias se atacaron recientemente Sord Valley The very place where we made our last stand One year ago So it's settled Bash down a fortress and smash some metal brains Easy brain Shulk? There's somewhere else I need to go first Well, what could be more important than... Wait, you saw another one So what? What do you want about? What do you want about? What do you want about? This ship sounds pretty handy Well, out with it What do you see? I was somewhere very high up I was fighting at the peak of the huge tower Fighting metal face I heard a voice And then the Monado's power was unleashed His armor instantly gave way The Monado doesn't work on metal face at the moment But if that vision comes true A tower, huh? Doesn't give us much to go on Can you remember anything else from your vision? I remember... A huge horn That's it As I fought metal face I could see the Bionis head Prison island Prison island? I've never been But I've heard of a black tower At the head of the Bionis They say it was built by the ancient High Entia race The High Entia are real? I thought they were a myth I wouldn't blame you, son An ancient race living at the top of the Bionis It does sound crazy But Bionis is home to all kinds of different people Not just us That includes the High Entia The High Entia, huh? I dismiss them as folklore as well Never assume anything Seeing is believing, right? Have you ever met one? Well, yeah Wow Dixum man You're just full of surprises What can I say? I'm well-traveled It's all for your future Day and night I've searched for new lands Met new cultures And gained knowledge for our people The life of a wandering old fool A lonely one at that Stop your whining You do it because you enjoy it And you make a tidy profit Who asked you, dumb man? Well then, Shulk What's it to be? We'll head there There are alternatives We could abandon the colonies Find a place that mech on the ground I don't know if you see I realized something when we were fighting Zord Wherever we go They'll follow We can't run from these things We must fight on I see Then I am obliged to join you You want to come with us? Scared I'll get hurt No way We know you're stronger than anything Right, Ryan? You bet I've recovered a great deal since we last met And that miserly old coot over there Made me this Sharp Light Perfect for cutting through steel Show me a mech on and I'll slice it in two I might not be in peak condition But I'm useful I can't thank you enough We're in it together now You can count on us, dumb man Miserly old coot That sword is forged from mech on armor It's worth every penny So you keep saying If you want to go to the Bionis head You'll need a guide to get to the upper regions We're at the bottom So I guess the only way to go is up Right, but we'll need to go up the lower back first The lower back? Colony 6 is right at the top of the Bionis head So we'll have to head around the waist Through a place called Sartol Marsh Follow me Vale, ahora sí La pregunta Esto es la introducción perfecta Para hacer gemas Madre mía No he recordado aquel vídeo Era tan grande Pero tenía que verlo Porque no me acordaba de una mierda ¿Está el chiquillo todavía En la de invitado? Tenemos Ya digamos Toda una excursión Ahora mismo A ver Para entrar a Colonia 6 Creo que tengo que dar la vuelta por arriba ¿Vale? Y hacer gemas Muchas gemas Lo importante ahora será Aunque después de hacer gemas ¿A quién dejamos fuera de la partida? Porque tenemos a 4 personajes Y a ver que dejar a alguien fuera Pero bueno Retrasaré la decisión Hasta llegar a Hasta llegar a Colonia 6 Hasta ir afuera de Colonia 6 Hasta que tengamos que combatir Por ahora iré a Colonia 6 Tendremos muchos momentos De compañerismo Románticos Lo que sea De amistad Y por aquí se puede saltar Por algún motivo Pero Tengo que volver por aquí Por atrás Para Colonia 6 ¿Verdad? Vale Vamos Ah mierda Bichos brillantes De estos ¿Cómo se llamaban? Nebula Seguramente utilice a Simon Belmont Para Por ahora Como es nuevo Para los siguientes Lástima que no me dejan manejar al hippie Si no Eh Manejaría Si no el equipo ideal sería 3 veces al hippie Probablemente Pero no me dejan manejarlo Ah Creo que voy a pasar del bicho ese Hay raticornios De estos O como se llamen Pero quiero llegar a Colonia 6 Cuanto antes Pasaré de la fauna local Por ahora Luego haré Chorrocientas Misiones Y todo eso Ah Hormigas Más bichos Voladores Podemos tener un momento Ah no Después de entrar aquí Eh Supone que hay un Evento de estos Por aquí No lo veo Debe ser aquí Pero la pregunta es ¿Hemos liberado de verdad La ciudad? ¿En serio? Ups Botón equivocado Vamos a ver La estoy liando parda No se cumple las condiciones Entre Rey Y Dunban Interesante Rey ¿Qué tienes que decirme? Lo que pasa es que la mitad De esas conversaciones No las voy a poder Luego espero que se tenga que volver Y por espero Quiero decir En realidad no lo espero Tener que volver A todas las ciudades antiguas Que seguro que sí Para tener todas las conversaciones Porque nunca he cumplido Las condiciones A lo mejor tendría que estar Tardando mucho más tiempo Y subir la amistad De todo el mundo Antes de avanzar en la historia Cada vez que me den Un nuevo personaje ¡Uh! Lamer piedras es bueno Mierda O sea posible Ahora que lo pienso A Dunban no le he puesto No le he puesto puntos Coger movidas Fantástico Y ahora lo importante Lamer la piedra Lámela Que aún no es lamido ¿Cómo se llama el tío este? ¿Dunban? ¿Dunban? Alucard Que mata Esto no es la colonia 6 ¿Cómo entra en la colonia 6? Están todos locos Voy a dar la vuelta por aquí No sé entrar todavía Así no puedo hacer gemas Tendré que ir por aquí arriba Supongo Pero las gemas me llaman Y digo yo que sea por aquí No será por abajo ¿Verdad? Por algún túnel así raro Esa es la puerta De la colonia No sé por qué La he visto Y he decidido no ir Me van a dejar entrar ¿Verdad? Hola ¿Soy un héroe Liberado esta mierda? Fantástico ¿No puedo entrar? ¿No puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? Efectivamente Se llama Se llama Dumba Se llama Dumbo ¿La colonia 6 está destruida? Ya pero Una misión Me spoileó Zul Con todos sus huevos Que íbamos a conseguir materiales Para reconstruir la colonia 6 O sea Fue bastante clarito Encontramos un objeto Que no nos tocaba conseguir todavía Y Zul tuvo una visión En la que dijo Esto vendría bien para reconstruir No sé qué Es una misión Que me han pedido definitivamente Así que mataré al Como se llame Bicho este ¿A dónde estoy atacando? Esto es un Bicho de estos importantes Poder de visiones Voltereta máxima Ahora es cuando haré esto A ver tú mono Que te están atacando Deberías ponerte el escudo o algo Como aviso Ahora me va a atacar a mí Por imbécil Pero lo voy a derribar Así que se va a ir atando por culo No lo he derribado No lo he derribado Me voy a mi casa Suelto voy a morir Oh mierda Chicos Tenemos poder de la amistad ¿Alguien me reíbe? ¿Alguien? Rain Rain Gracias Rain No yo creo que ha sido suelto Da igual Gracias Rain Todo gracias a Rain Me cago en la mierda De la raticornio este Ah se supone que si le hago esto Y luego esto Debería derribarlo Pero no lo derribo Nadie piensa curar una mierda Aquí en este juego Tengo que ponerme la curandera En el equipo Creo que no puedo pasar sin ella Que voy a volver a morir Nada Fantástico Ah no El cofre es de un enemigo pequeño Me tengo que poner la curandera No puedo sin la curandera Me han vuelto para aquí para atrás Ah una pregunta No puedo entrar a colonia 6 todavía Tiene que pasar más historia Para que pueda entrar a colonia 6 Tengo que entrar por la otra puerta Dando toda la vuelta como un imbécil Para entrar a colonia 6 Porque yo quería hacer piedras Y sin colonia 6 no hay piedras Podría ir a colonia 9 Pero está en el culo del mundo Literal O sea puedo transportarme Pero es raro que en un RPG de estos Que tienes que ir avanzando siempre Volver a una ciudad antigua No es una cosa que no me cuadra Pero Tendría que quitar a reimporsarla Es que No me está Voy a un momento A ver si puedo Puedo ir a la otra entrada de colonia 6 A ver si puedo entrar Porque me gustaría entrar Esto se supone que es Uh ¿Puedo transportarme aquí? Puedo ver que hay conversaciones Dentro de colonia 6 Esto es super spoiler Voy a ir a la otra entrada Vamos a probar Seguramente no valga para nada Pero quiero probar Y luego tengo que matar a la rata Esta super especial Aunque seguro que es una misión Tengo que vengarme de la rata Pero tendría que ponerme la curandera Si no es que no aguantamos No duramos nada Porque también tendría que ponerme Al escudo Tendría que ponerme la reimp Para que me cubra un poco Oye, tengo misiones vuestras Creo que alguna era de entregaroslas en mano y todo Pon Es insignia de Daza misma Que robar zorricornios Zorricornios Los voy a llamar zorricornios Me sale más fácil Vosotros la gente competente Daza ya sabía Gracias, gracias Ha sido Ah, ha sido un placer ayudarte Bicho que acabo de conocer Eso Y si vayas a tener algún problema Cuenta con nosotros Si por algún motivo Me ha dado amistad Y relación entre Sulk y Dumban Daza quiere dar regalo Para agradecer ayuda prestada No palabras para expresar alegría Vosotros salvado mi negocio Que recuperamos una insignia O algo así Tontuna, ¿no? Yo que sé Algún trébol de cuatro hojas O alguna cosa similar Por Dios No tengáis más misiones Daza Daza de nuevo tiene problema Esos monstruos malandrines Yo creo Ellos quieren robar insignia comercial otra vez Es un verdadero problema Dumban No les No les sigas la corriente Sí, mucho peor que lo que imaginaba Daza harto Quiere que vosotros convertir en Esto en lugar seguro Pues no queda Se acaban monstruos Se acaban robos también Vosotros puede ayudar ¿Y por qué no lo haces tú mismo? Daza no es fuerte No mata ni mosca Vosotros sí fuertes Muy fuertes Ahora saliva No vamos a conseguir nada Dándonos coba Daza no pide favor gratis A vosotros regalos como recompensa Pero ayuda a gremios mercaderes No pon por favor ¿Mata qué? Hay varios objetivos en la que le mata cosas Sabéis que vosotros buena gente Daza confía en vosotros Esto si me lo hubieras dado antes Lo haría Pero ahora que te den Puedo entrar Estúpida colonia 6 Tengo que volver a colonia 9 No quiero volver a colonia 9 Pero tengo que volver a colonia 9 Vaya esto es raro Pero lo haré Venga Voy a coger mientras mierdas Por aquí Colonia 9 Aunque espera Primero quiero vengarme del bicho ese Quiero intentarlo una vez más Pero Cambiaré el equipo Voy a dejar a Sulk fuera Que le den por culo a Sulk A ver Quiero venganza con el bicho Hay que empezar a sesionarse Ya con matar a bichos Sulk Lo siento Pero tu ataque este Super guay De Darnos poderes a todos No me vale para nada Y Sharla me puede curar Tú también Pero menos Y ya que estamos Vamos a ver Vamos a ver si puedo mejorar las artes de Doomban Que definitivamente puedo Tengo como 3.000 millones de puntos El sangrado Será útil Seguramente El flor de tinieblas que hace Absorbe la rabia de un aliado Elimina debilidades y concede aceleración Provoca desprotección Impetu Motiva al grupo Esto es bueno Voy a mejorar Esta lo más que pueda Desangrar Siempre es útil Baja la defensa Tras una galerna Baja la fuerza Fantástico Esto combina Mirada de guerra Fija el objetivo Y creo una hora de concentración Índice de ataque doble Vale Esto también es bueno Contra un solo enemigo Lo subiré un poco Por lo menos Los otros dos ataques Los necesito para derribar a la gente Pero no realmente para hacer daño Y tengo que mirar a los aliados A su O sea A los otros si tienen que mejorar Alguna habilidad también Voy a aumentar el tiempo Que desprotejo a la gente también A ser posible Ay mierda Impetu no lo he subido Tengo que subirlo también Hasta donde pueda Que no va a ser todo Pero bueno Y golpe de hacer un poco Lo de absorber la rabia No me parece tan útil Vale Este Hecho También tiene un millón de puntos La gente aquí Claro No lo subí el último día Pensaba que sí Curar a la gente Salva de alivio Maldita sea Esto debe ser mejorado Y ya he terminado Esto cuesta un montonaco ¿Algo más? Tengo 200 puntos Me olvido Nada Rain Tal vez debería mejorarle el muro ¿No? Para muchas cosas O Esto acumula rabia Debería subírselo también A ver que me falta por subir Rompehuesos Nada Rompehuesos le compré el libro Pero fue un poco por accidente Creo que me sería útil Golpe de martillo este Y el muro A ver si separa más cosas Y hay un nivel de rompehuesos más Sulk No sé Poderes del amonado ¿Tenemos la barrera al máximo? Sí Velocidad a tope Tal vez Que esto debe esquivar De evasión Y Sanación no la usas nunca O sea que es tontería A ver que con sombra sea bueno Vale Estamos todos ligeramente mejorados Al máximo Gracias a Dios Me han de experiencia por algún motivo Y vamos a probar con esta combinación A ver si puedo matar al bicho ese Tengo el mismo nivel Técnicamente Aunque sea un bicho importante Debería poder con él Es un desafío Ah y tengo que rellenar A ver si tengo más Más rasca y gana De estos coleccionables De estos Coleccionpedia O como se llamen Me falta aquí una flor Que no he encontrado Un bicho Que tampoco he encontrado No puedo completar Ningún rasca y gana De estos nuevos Uh espera Sí De la mina No hice lo de la mina Coger todo Recuperación Derribo total Y roble 2 Tampoco es que sean Pica radial Me gusta como suena Wow Será una ¿Será una radial? Tú Porque va a ser para ti Rain estoy seguro de ello Esto es bueno Y no cambia la forma Para absolutamente nada Tío Poner una sierra De estas giratorias O algo Qué oportunidad Perdía Era mejor Literalmente En todo Y creo que tiene huecos Para ponerle Además ¿No? O sea Que fantástico Antes de nada La La que tenías antes Vamos a desequiparle Las cosas ¿Cuánto mejora? Bastante Bastantillo Y tiene dos ranuras Para ponerle Derribo total Y Si le pongo Desprotección A lo mejor Es hasta bueno Traición XL ¿Dónde está la descripción? Quiero saber Qué hace Eh No lo podré ver Nunca Desprotección Suena interesante Oye Y tú tienes Tú no tienes Ninguna ranura Claro Eres nuevo La pica radial Va a ser interesante Lo que pasa es que Me faltan justo A las tres páginas Anteriores Una cosa Por encontrar En todas Eso es una guarrada ¿Dale a detalles? Pero no ¿Dónde ponía detalles? Arma un momento Detalles con Star Mierda Solo para arma Desprotección Ah Le puedo volver a dar Gracias a Dios Digo Esto no me explica nada Es ya lo que ya he visto Probabilidad de causar Desprotección Con ataque 8% Vale Fácil de suponer Derribo total Es lo que me interesa Daño infligido A daños derribados Más 20% No es tan bueno Pensaba que a lo mejor Podría causar Aleatoriamente Derribos Pero bueno De todas formas Si los derribo Que es la idea Puedo derribarlos Con este tío Está hecha la cosa Anda mira Cuando he Espera bicho importante Tengo que Coger este botín Aleatorio A ver Esta es la buena Consuelo bueno Es que puedo hacer Que la gente No me mire a mi ¿Por qué no le derribo? ¿Por qué lo resiste? Tendría que subir Poder de la amistad O algo No quita Por lo menos Ahora me curan Madita sea Nada que ver Nada Le fallo Las desprotecciones Wow Está reventando Al range Y range Se está cubriendo Ya Ni aunque se cubra ¿Puedo avisar A la otra? No No puedo avisar A la otra No puedo avisar A nadie No tengo amistad Nada No puedo Aunque consiga Que no lo maten Pero lo van a matar Ahora Tu bicho Revive Y toma ánimos Pero necesito que la otra cure No está curando nada La mierda es que tenemos pequeñajos Fantástico Tengo que matar a los pequeños Tengo que matar a los pequeños Que sí, que sí Que van a matar a esta No tengo amistad Porque no puedo cambiar de Objetivo A buenas horas Me deja cambiar de objetivo Estaba todavía De cambiar de objetivo A los pequeños Los puedes tirar por el barranco A los pequeños O a los bichos Aumenta la evasión ¿Cómo aumento la evasión? No tengo para poner ninguna ranura Es lo malo Con Dumban ¿Hay alguna habilidad Que aumente la evasión? No Lo está mirando Es que justo Tú no eres las habilidades Tú eres las habilidades No Con el Dumban No tengo Pero bueno Sulk Que den por culo Sulk Me voy Ya volverá por el bicho ese Cuando haya creado gemas Las gemas son la clave Vámonos a la colonia 9 Vamos a volver a casa Seguramente tengamos Alguna conversación Por ahí Iré a la entrada De la ciudad Y ya está ¿Dónde estaba La entrada de la ciudad? ¿Aquí? No Esto es la entrada De la cueva ¿Por qué el mapa Está súper incompleto? Cementerio de Mekon Veníamos por aquí Y pim pam Aquí es la ciudad Es que es toda la zona Circundante Vale Vale No A la entrada De la ciudad Y tengamos Muchísimas conversaciones Y no intercambiemos Con nadie Porque todos tenían Mierda Descubrimos Casa de Dumban ¿Podemos tener un momento? Recordando a la hermana muerta Uh Ahora puedo entrar Por fin ¿Quién quiere tener un momento? ¿Un momento? Vamos a ver Todavía no puedes tener Esta conversación Por amor de Dios Tiene que haber alguna cosa Ay mira Tengo que entregar misiones Y todo también Damos una vuelta Por la ciudad Tontamente Recordando Hermanas muertas Que seguramente No estén muertas Pero bueno Y cojamos más misiones Y entregamos misiones Tú Pareces importante Que tontería de misión tienes Que de gusto Misiones están a punto De pelearse Tiene buena pinta La misión Si hasta se están Entrando en serio Para ganar y todo Es un verdadero problema No podemos Desentendernos ¿Tú qué dices Dumban? Que estoy de tu parte Rain Porque los problemas Van en contra de mis principios Tenéis que salvar el mundo No me gusta Resular sus diferencias Mediante la violencia Aunque puestos a elegir Espero que gane el pequeño Muy bien Será posible A fin de cuentas Es sangre de mi sangre Por eso quiero que alguien Le lleve las galletas Que le he hecho Para animarlo a que se entrene Con más a inco ¿Qué cojones está? Tenemos que entregar galletas Tenemos que entregar galletas Vale Y tendrás más misiones ¿A que sí? ¿A que tienes más misiones? No me toca No me da igual tu nieto Me da igual tu nieto En realidad deseo que muera Te lo quería decir Pero Ojalá pierda ¿Cuál es tu nieto Y comprar cosas? ¿Tendrás nuevas cosas mejores? Evidentemente no ¡Wow! Soy súper pobre Tengo que vender Es que no vendió nada En una temporada Pero vamos Que esto va a ser Todo mierda seca Definitivamente Aunque puede que haya Mejores cosas de estas Que eventualmente tendré que aprender Podría vender cosas La equipación la cambié hace poco Aunque debería comprobarla tal vez Espera Luego compraré Y sobre todo venderé Primero voy a entrar La misión que tengo por ahí Y vamos a hacer las gemas directamente Por si acaso Oye ¿Esta no era la exclamación roja Que no aparecía la otra vez? En efecto Aquí hay una misión Que tengo que entregar Que no veo a quién Se la tengo que entregar Estará ahí arriba Tiene que estar ahí arriba Para la única explicación posible Si recuerdo como era esto Aquí hay unas escaleras Vale Las cuales no me llevan Hasta el tío Donde tengo que ir Ni de coña Wow Todo el mundo quiere Que le salve la vida O que haga alguna misión estúpida Para ellos Voy a hacer las gemas ahora Espera No, he vuelto aquí ¿Cómo subo? Tiene que haber alguna Oye Tengo que matar a Tikuno Ahora que lo pienso Tengo que hacer parkour Para subirme a alguna movida Para poder hablar Con quien quiera que sea Que tenga la misión por ahí A lo mejor es por abajo De alguna forma Anda, mira Un Yoda ¿Yoda? Quiero que alguien liquide a Winging trepador ¿Es Articuno? Vive en Magmel Ruina ¿Sabes? Otro día casi comen a mi Winging Y otros Bichos pequeños Mucho miedo de muerte Vale Tú dame cosas Respuesta de gran combatiente A pegar monstruos en cabeza Estupendo Ninguna misión más Gracias Tiene que ser por aquí ¿Dónde estaba el de la misión esta? Supongo Que no fui por aquí Ahí hay alguien No quiere nada Vale Tú ¿Cuándo vine? Anda Es un objeto Misión de búsqueda He encontrado alguna cosa Maravilloso Llave inglesa A saber quién la quería O quién necesitaba Pero aquí hay una zona Que ni había visto Más mal que Dumban Se conoce la ciudad Dumban ¿Quieres ver un Articuno? Solo si sé salir de aquí A ver ¿Puedo salir de aquí De alguna forma Que no Incluya Suicidarme Para caer Para salir de la ciudad? Oye ¿Tú sabes? ¿Alguno alguna salida a Miller? Aquí estoy Sin dar ni charla Pero no No van a venir No van a venir A por mí ¿No? El sargento Mía es una inútil Redomada Vale Lo que tú digas ¿Quieres cambiar conmigo? ¿Quieres hacer un truague? Tengo muchas Muchas mierdas Y tú tienes unas botas Que no valen para nada Defensa etérica Flor Ande que te den ¿Cómo salgo de aquí? No, en serio ¿Esta zona se puede salir De alguna forma Que no incluya Tirarse por el barranco? Porque no la veo Vamos Tengo que ir al mapa Para salir de aquí Es absurdo Ala Ya he vuelto a la ciudad Vamos A las gemas De una vez ¿Hay que refiere a algún cristal? Pues venga Pero han puesto una zona De la ciudad inaccesible No tiene sentido Hay cinco niveles De materiales ¿Qué tengo que hacer? Fusionar de los mismos colores ¿No? Sí Tal parece No Me dejan poner De distintos colores ¿Cómo funcionaba Lo de los cristales? Que esto es mucha responsabilidad Si fusiono dos cristales De zorricornios ¿Qué me dan? Todavía nada Pero los cristales Ah Incluso los mismos cristales Me pueden dar Distintas cosas Vamos a ver Si podemos hacer De fuerza ¿Puedo fusionar cristales De primer nivel Y de segundo nivel? No Vale Más fuerza Fuerza Y rabia Hostia Si tengo un montón Aquí puedo hacer Alguna combinación Chula Porque tengo fuerza Y rabia Para aburrir Así puedo hacer Que tenga Muy buen porcentaje Los dos Y con esto 167% Ambas A ver Espera Fuerza Más fuerza Rabia Tengo más rabia Quiero ver Quiero ver Si puedo mejor Subirlo El porcentaje Más Casi A llegar al 100% Y luego meterle Una de esas gordas No, no La mejor combinación Son las de 80 y pico 80 y pico Si es que no voy a llegar A No No, 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 no Fuerza 80 Ah, hay una que disminuye la fuerza Y rabia y no sé qué ¿Puedo meter más cristales? No Tengo que confirmar esto Hace que tenga un pesaje cerca del 99 Ya, ya, ya De que pasa lo más posible de 100% Y esto 168 y 166 ¿A quién? ¿A Sulky y a Rain? ¿Sulk y Rain me habéis dicho que use? Pero tienen más amistad Tiene sentido Esperemos que a fuego vivo Haga falta esto Espera, ¿qué tenía que hacer? Yo spameo Lo que salga, sale Tiene que haber spameado más al principio, eh Fuerza y rabia No es tanto Pero bueno, fuerza 2 y rabia 2 Sigamos haciendo cristales Pero eso voy a poder hacer de nivel 2 las cosas, eh Pero bueno, tengo todavía más de estos De fuerza y rabia Ahora sí, qué maza Es que antes he spameado y no pasaba nada Pero luego sí O sea que voy a spamear ahora sí Que antes no he spameado su incidente Ahora manda ánimo, no sé qué es esto Tenía que haberlo hecho mucho más rápido Mierda, puta Mierda, puta ¿Eh? Y esto lo puedo descartar como cilindro Ah, mierda Fuerza 3, rabia 3 Esto sí que lo... Antes lo he hecho mal Antes lo he hecho mal Si gana 300% La gema resultante sube de nivel Esto Supongo que es lo del nivel 3 Es que no le he dado lo suficiente antes No sé por qué Antes estaba esperándome A ver que si... No sé, si me hubieran puesto algo en pantalla Lo hubiera visto Pero esto es... Mucho Aquí tengo que estar de fuerza y rabia Ahí tengo fuerza Ahí tengo fuerza Esto voy a... Esto voy a testar un año y medio Voy a tardar un montón en hacer estas movidas Pero un montón, ¿eh? Pero, pero mucho Tengo... Tengo cuatro páginas de piedras de nivel 1 Y tengo dos de nivel 2 Si vas a estar ver los atributos No, si esto ya... Ataque doble ¿Tengo algo de ataque doble? No, padre Mierda ¿Disminuir la fuerza? Y no puedo combinar de primer nivel con de segundo nivel Yo que sé Vamos a hacer de agilidad Ups, los de la segunda página eran mejor Espera ¡Primiento! 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 Ah no, que estas... ¡Estoy todo por eso! Agile a 3 Me vale Pero No hay ninguna forma de que esto se haga automático Yo que sé Fuerza y rabia tengo Fuerza tengo Fuerza sigo teniendo Rabia creo que ya no me quedan Pero da igual Fuerza y anti-yugo Me espera Anti-yugo 99% a lo mejor cuela Porque no voy a poder llegar al 100% me parece A cocinar más piedras Si ya nivel 3 es buena Eso espero ¿Qué ha pasado? Ha salido parda Y rabia lo tengo que transformar en piedra En movida de esta Fuerza 2 Anti-yugo 2 Bueno No ha subido nivel ¿Las de rabia son buenas para el rey? Ah para que le miren más Claro supongo Voy a combinar todas las cosas rojas que encuentre Porque seguramente no vuelva a hacer piedras una temporada Y lo que salga de aquí sale Intentaré que no se extienda mucho de hacer gemas Pero solo me da ánimo en la tía Quiere sustituir al novio ese que tenía muerto Y cuando ve a Reyn Le da ánimo Santilentitud y fuerza ¡Eh mierda! ¿No he cogido el otro? ¿Me dan tiempo para coger los cilindros? ¿Por qué juego? Es un juego de un jugador No tenemos tanta prisa Pijo Ahora he perdido un cilindro Les suda los huevos los cilindros Anti-yugo fuerza Menos y rabia He hecho Vamos a empezar A ver las cosas verdes Un momento ¿Estaba haciendo de nivel 1 o de nivel 2? Estaba haciendo de nivel 2 Ignífugo tengo aquí para aburrirme Pero no sé si me hace falta ignífugo para nada Punto hace vida no estaría de más Y antiparálisis ¿Por qué no? Esta es la mejor combinación ¡Ah! Solo puedo coger una opción No, pero había un contador bajando de tiempo No me fastidiéis Nada más que de nivel 2 No han mejorado mucho Pero bueno Ah, con sarla puedes coger varias piedras o algo Bueno, no importa Pero había un contador De tiempo Agilidad no me quedará en verdad Manto aéreo y pies ligeros Puedo a lo mejor mejorar lo de la agilidad Esto me da más agilidad Esperar que ahora viene lo bueno Que es esto de aquí Y si puedo mejorar las otras dos cosas Pues ya Eso que me llevo Esto no cuesta nada, de verdad No me estaré dejando los cuartos Aunque tampoco tengo mucho Así que no creo ¡Ay mierda! Te deje elegir uno Le spameo No era un contador de tiempo Es que le ha dado tan rápido Que ha durado un segundo Bueno, he cogido agilidad menos Mierda Casi llego a 100% en otro P de ligeros manto aéreo Y el de agilidad me lo he cogido Bueno, era agilidad menos Que no sé para qué sirve Derribo total Pero estoy en nivel 1 Espera Ataque XL puede ser bueno No he tragado suficiente porcentaje de ataque XL Ups Hago de nivel 1 algunas Es que tengo 20 páginas Primer ataque Yo que sé O ataque doble No tengo ataque doble Ni nada 128 Estoy buscando lo de primer ataque Que creo que era este 188 Vale Cuando te vean que está de nivel 3 Puedes venderlos de nivel 1 Hombre No tengo de tantos No he conseguido ataque doble Y desangrado Me da igual Pero ataque doble lo quiero Primer ataque de nivel 2 No está mal Se ha hecho puro Ahora ataque doble No hay nada más de ataque doble Nada Cero De nivel 2 tengo cosas de ataque doble No No, no tengo tantas Éter Nada Nada Es que esto va a ser Seguir probando Si estoy probando Hasta que algo me dice aleatoriamente Que se puede Fusionar Casi Dale Dale más Fuego a la cosa esta Que mal ha salido Seguir Me vale Ataque doble Me valdría bien Ardol inicial Seguramente no esté mal Porque estoy en nivel 1 Ataque XL No me importaría Y no voy a poder conseguir Más de 40% Ataque XL Vale Que es ataque autofurtivo Reduce la rabia Que atraen los ataques automáticos No es lo peor del mundo Y aterrizaje Cruz de daño Se sufre una caída Que tontería Si las caídas me matan de una O se me cura automáticamente la vida Acudo físico sería bueno Aumenta la ardor al inicio del combate Oh, vulnerabilidad es buena ¿Y ater qué hace? Ni idea Venga, hombre No me digas Uh, aumenta el daño mínimo de un arma Eso es bueno Agh, que lástima 165 contra 124 Pues está claro Uy, es puro De nivel 3 Mejorar ataque Esto va a ser bueno Si puedo hacer ataque XL con Mejorar ataque o algo así Y si cuela, cuela Puedo mejorar aunque sea el cristal de ataque XL O sea, de mejor ataque Y yo que sé Haré lo de ataque autofurtivo Y a tomar por saco Estoy mejorando la suerte de mala manera Pero oye Estoy mejorando la suerte de mala manera Pero oye Vale Vale, y quiero Ay, ataque XL no ha salido Quiero mejorar el ataque 57% ya es más de lo que tenía antes Ataque autofurtivo Defensa Eteria O lo que sea Piedras Ya solo me queda una página Defensa Eteria Definitivamente lo puedo sacar A ver un momento No hay nada más que se me combine Y Nifu Puedo conseguir robo de rabia O ataque autofurtivo Eteria Ea Y a seguir Creo que quiero esto Y creo que aquí ya no voy a aparecer Iban cosa más Ya me quedan un millón Y las de nivel 1 No sé si me interesan He hecho varias gemas Tal vez Yo que sé Si tengo fuerza por aquí O algo así Ataque doble Tal vez Si pudiera combinarlo No tengo nada Ataque doble Primer ataque Primer ataque Y ardor inicial Puede ser Una buena combinación La segunda anglesa Es Ataque doble Voy a centrarme en primer ataque y ya está. 98, 119, 120, 119, ya está. Vamos, intentaré hacer algún par así útiles más y ya está, 199, no está mal del todo, solo nivel 1, pero bueno. Ojalá hubiera subido a nivel 2. Ardor inicial, que puedo hacer. 147, hasta 95. Aún a lo mejor puedo hacer el primer ataque también. No, pero podré mejorar el cristal. 183, hala. Y este es el último ya, ya no más. Es que he tenido muchísimas mierdas de estas. Eh, mira, primer ataque creo que luego me lo van a dar y todo. Y este al 2, pues ya está, ha merecido hasta la pena. Ya está, ya no más. Los primeros cristales le van a dar por culo, ya los vendo. Y hago de nivel 2. Eh, no, que no quería entrar ya, lo siento. Me cago en la hostia.